¡Gitanita! ¡Ajú! ¡Una la hay! ¡Qué bárbaros! La familia Blanco La familia Torribio ¡Con cariño! ¡Ahí! ¡Vaya chiquita! ¡Con el cantautor! ¡Ganlos Ángeles! ¡Espinoza! ¡Otra vez! ¡Prente, prente! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya me primo a este ver! ¡Urgente! ¡Hey! ¡Pitocito! ¡Salidos! ¡Moni, moni! ¡Monitor! ¡Ahí es! ¡Dice! ¡El Inciano Cueva! ¡Nuestro Escapodero! ¡Arriba! ¡No vamos a Ayacucho! ¡Obvio, no! ¡Ayacucho! ¡Gitanita! ¡Gitanita Vega Mía! ¡Gitanita Vega Mía! ¡Tú sabes que la quiero! ¡Tú sabes que la amo! ¡A ti sí, Gita! ¡A ella nadie más! ¡A ella nadie más! ¡Ulalay! Guita, viejita, amiga mía Tú sabes que la quiero Tú sabes que la amo A ella nadie más A ella nadie más Dime qué pasó Porque ella se fue Gitanita Dime la verdad Por favor Gitanita, dímelo Dime qué pasó Porque ella se fue Dime la verdad Gitanita, por favor Mi amigo, mi pata Feliciano Solís Nuestros capodales La colonia peruana y el capón La familia Toribio La familia Venancio Arriba La familia Matos La familia Blanco La familia Solís La familia Guerra Arriba Cajúl Darabita Hasta él me compares Hasta ver Caribe Obvio Gitanita, amiga mía Gitanita, amiga mía Tú sabes que la quiero Tú sabes que la amo A esa mujer A ella nadie más A ella nadie más Dime qué pasó Porque ella se fue Gitanita Dime la verdad Gitanita, dímelo Gitanita, dímelo Dime qué pasó Dime qué pasó Gitanita, dímelo Porque ella se fue Gitanita, dímelo Dime la verdad Gitanita, dímelo No mientas, por favor Ayer se ha ido lejos Ayer se ha ido lejos de mí Digo un motivo Nunca le di Ay, gitanita, dímelo Ya Cuál es mi pena Para llorar Ayer se ha ido Lejos de mí Digo un motivo Nunca le di Ay, gitanita, dímelo Ya Cuál es mi pena Para llorar Y dice Echa bantacita, bantacita, bantacita Bácalo, bácalo, bácalo Para el club Club de partidos con full Arriba el club de partidos con full Y Racing Club Arriba Racing Club Un alay Y el Racing Club Donde está la noche Racing Club Caujul Al fondo Racing, Racing, Racing Racing, Racing, Racing Y el club de partidos con full Cauchul, Cauchul, Cauchul Cauchul Y amigas Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una vueltecita contigo Una chapadita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, 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 chiñita Una vueltecita contigo Una chapadita contigo Y regresamos los bárbaros Esquerita Ponce Jesús y Tonia Toño Chávez La familia Ríos Y el abriquerito Rosario González Rioncita Saliz Enrique Agucho Mi pata agarra Hay el buen no plus Sigue, sigue, sigue La familia Girona en San Benito ¿Dónde estará mi madrina Orieta Nogre? Ahí está, ahí, ahí Vamos, dale, duro, duro Eso, 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 eso Vamos, suave, vamos Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Cuervo soltero porque no descansas Cintura, cintura Noche y noche, la cintura Cintura, la cintura Cómo toma esta borracha hoy Pez, pez, pez Río, 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 río Hey, cuidaditos de caigas Los bárbaros Los bárbaros Los familia Cuevas Eso, eso Siempre con full Y palabra en los bárbaros Esa es mi pata, cayentano Cayetano Tema tu cerveza Y dice Tú sabes Aprovecha los bárbaros Aprovecha los bárbaros Obvio no O no, cayentano Y aguantecita Y otra aguantecita Guantecita Guantecita Y dice Adelita como baila Adelita Perú Este es para ti Con full El tenta autor Carnitas Álvarez Y los bárbaros En tu fiesta En tu fiesta Quiere levantarse Porque el camino No quedé En el mundo Yo, amigo mío Sigo adelante Porque yo ando convencido Porque yo ando convencido ¡Oh, papá lindo! ¡Tus bendiciones! ¡A los presentes! ¡Antolimpia nueva! ¡Aquí en tu fiesta! ¡Siro el leyendo, maestro! ¡Siro el leyendo! ¡Mi amigo Arturo! ¡Ay, amigos de miееe! ¡Ay, marido! ¡Si, maestro, bárbaros! ¡Muy bien, ¡Vamos! El camino de la vida uno puede resbalar Pero tiene que levantarse porque el camino no queda ahí El camino de la vida uno puede resbalar Pero tiene que levantarse porque el camino no queda ahí En el mundo hay gente tan mala, gente perversa que aún no quiere verlo sufrir No me interesa amigos míos, sigo adelante porque yo ando con el Señor Porque yo ando con el Señor En el mundo hay gente tan mala, gente perversa que aún no quiere verlo sufrir No me interesa amigos míos, sigo adelante porque yo ando con el Señor Porque yo ando con el Señor El bueno se va al cielo, el malo se va al infierno La envidia de nada vale en el mundo que vivimos Sí, sí, sí El bueno se va al cielo, el malo se va al infierno La envidia de nada vale en el mundo que vivimos Y ahí está La calidad del arte Del maestrito Jesús Hitoria Como todo este muchacho Que está vestido Y esa agregancia O si no Esa guantecita Y un instan más Y otra insta Ayacucho La gente de Ayacucho Ayacuchanos Luzmina Toribio Aquí está Luzmina Toribio Por favor Obvio Vamos, vamos, vamos Obvio todo De Traubra Vente, vulva más Desde la Municipalidad de Cajul Mi amigo Antolín Villanueva Buena Toribio Solís Asturito Haz de ver Mi esposa Haz de ver Cervecita estoy tomando Licor que no estoy brindando Por culpa de la ingranda Que no vale la pena De ti Cervecita estoy tomando Licor que no estoy brindando Por culpa de la ingranda Que no vale la pena Vamos, muchachitos Carlos ¿Y dónde están nuestros camporeles? ¿Dónde está mi camporele? Mi amigo Feliciano Cuevas Toribio Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba, Feliciano Y la familia Solís La familia Villanueva Hay el domo cruz La familia agarra Las familias blancos ¿Dónde están las familias blancos? Al fondo Antolín Solís ¿Dónde están Tolís Villanueva? Y ahora Caujulina Siempre en el corazón Del Perú Ya está durmiendo Arriba, arriba, arriba Dale, dale Arriba, Caujul 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 La familia de Toribio O si no, hasta hoy ¡Ajú! ¡Del Perú! ¡Para el mundo! ¡Somprimicia nada más! ¡Es que el doctor! ¡Sol es nuevecita tu amigo! ¡Carnito Salva de Francia! ¡Bueno, oye! ¡Carnito Salvares! La familia de Toribio ¡Y lo nuevo, nuevo! Ayer se fue Lejos de mí En tu peleo Ella ha partido De la vaina ¡Tú sabes! ¿Dónde estarás? ¡Ejí! ¿Qué estarás viendo A estas horas? Hace dos veces Que se ha marchado Porque no ya Hace dos veces Que me ha ligado Porque estoy ya ¡Escucha, Alfredito Matos! ¡Pimpasta! ¡Alfredito Matos! ¡Ay! ¡Ayer! ¡Escucha, Alfredo Matos! ¡Alfredito Matos! ¡Toda la vida! Todos los días Me preguntas Amigos míos ¡Arriba, Cáucu! Cuántas mujeres Habrán tenido En mi camino ¡Les invito a contar Las estrellas A ver si puedes Enumerarlo Así es mi vida ¡Es algo imposible! ¡Les invito a contar Las estrellas A ver si puedes Enumerarlo Así es mi vida ¡Ricorato, Amis! ¡Luchito Couchi! ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Luchito Couchi! ¡Feliz de los mágicos! ¡Ahí! ¡Te lo dicen Toda la familia Solís Toda la familia Villanueva Todo el pueblo de Couchul ¡La familia Guerra! ¡Ahí nos tomamos cruz! ¡Y nos vamos a Zapanito! ¡Arriba, arriba, arriba Zapanito! ¡A las orillas de la sancita Que es el hogar de esa raya cara! ¡De mi Couchul A su costado Que es el hogar de esa riza! ¡Sí, sí, sí! Yo sembré Una rosita En terreno este Donde el agua Me enlago Toda la ventura ¡Vamare! ¡Caya, chico, chico, chico! ¡A las orillas de la sancita Que es el hogar de esta raya cara! ¡De mi Couchul A su costado Que es el hogar de esa riza! ¡Yo sembré Una rosita En terreno este ¡El producto! Donde el agua Me enlago Toda la ventura ¡Vamare! ¡Vamare! Cuidadito por favor Ahí están nuestras bailarinas Ahí están nuestras rumberas Ellas son Couchulinas Cien por ciento Ahí están las poderosas ¡De Couchul! ¡Te quiero Perú! ¡Es el habitante duro! ¡Que un amortivo Couchul! ¡Señora Alicia! ¡Arriba Couchul para mí! ¡Sí, sí, sí! Tú quito de lo camino Tú eres culpable de mi destino Cuando cantaba mi suerte Has anunciado la mala hora Tú quito de lo camino Tú quito de lo camino Tú eres culpable de mi destino A las tres de la mañana Has anunciado la mala hora Tú sabes que yo he llorado Aquí en Couchul Por un cariño No quiero que lo mencione Tu cotuquito de mala suerte Tú sabes que yo he llorado Aquí en Couchul Por un cariño No quiero que lo mencione Tu cotuquito de mala suerte ¡Arriba Couchul! ¡Su voz! ¡Hola! ¡Pioncita Salís! ¡A mí me da la vida! ¡Gárbaros! ¡Besos! ¡Bichu Pampa! ¡Pocatá Triste! ¡Arriba Couchul! ¡Antolimpia Nueva! ¡Solín! ¡Haz de ver, mi amigo! ¡Haz de ver! ¡Haz de ver, mi amigo! Mañana cuando me vaya Lego, voy, lego yo de tu lado Dentro de mi pensamiento Mira tu nombre Hasta la muerte Pasado cuando me acerque Lego, voy, lego yo de tu lado Dentro de mi pensamiento, mira mi amada hasta la muerte Y entonces quiero que digan, que esta mi vida se ha terminado No quiero que lo mencione, tu con tu quito de mala suerte Y entonces quiero que hablen, que esta mi vida se ha terminado No quiero que lo mencione, tu con tu quito de mala suerte Mañanita mala cena, tu quito de los caminos Sé que tu vida se alegra, cuidado con el gavilán Mañanita mala cena, tu quito de los caminos Sé que tu vida se alegra, cuidado con el gavilán Y con mucho sabor Y para poseer cueva en Japón ¿Qué voy a hacer? Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una vueltecita contigo, una chapadita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una vueltecita contigo, una chapadita contigo ¡Nada más! ¡Caujul! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Arriba Caujul! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba Caujul! ¡Caravita! ¿Por qué no me casé para Caujul? Yo te dije, Carlos, no pierdo las esperanzas todavía. ¡Caujul! ¡Pero si tú eres soltero, Carlos! ¡Caujul! 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 ¡Esa mantacita! ¡Sí, nadie oye un signo solís! ¡Una la ley! ¡Y nos vamos a Ayacucho! ¡Era gente bonita de Ayacucho, esa tierra hermosa! ¡Hemos tenido el privilegio de conocer Ayacucho, Juanta, Huamanga!